y puede meterte a youtube a ver si se ve en vivo es que no me hace la ruta este caso es para mi si 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 No, pero ahorita lo que está todo, no sé. No, no sé. No sé, también cuando te... No, no sé. Cuando te da algo que te... No, en la mañana estaba ahí... No, no. No, no. No, no sé. No, no sé. No. Pero la Pérez sera aquí. No la has notado, la colada... Es el café en el barón, no... La balón, este está muy bueno, mas... Pero la recograña, cuando la recograña, ya sé cuál va a pasar. Bueno, bueno, bueno. A ver si se ve el sándal en vivo. Ah. ¿Se escucha mi voz en eso? 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 Gracias. 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 Gracias.